Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos tres explosivos remedios con la plantas de menta. Aunque la menta puede ser muy útil para aliviar afecciones digestivas, si tenemos la presión arterial alta o estamos embarazadas es conveniente consultar con nuestro médico antes de consumirla. La menta es una planta originaria de Asia Central y el Mediterráneo que, por sus propiedades, se ha usado con fines culinarios y medicinales. Se caracteriza por tener su aroma y, además, se valora por su alto contenido de compuestos digestivos, antiespasmódicos y antisépticos. Teniendo en cuenta que muchos aún no conocen sus bondades, en esta ocasión queremos compartir tres remedios con los que se puede aprovechar. Toma nota. 1. Remedio para aliviar las digestiones lentas. Por sus propiedades digestivas, carminativas y antiinflamatorias, las hojas de menta son útiles en el tratamiento de las digestiones lentas y el exceso de gases. Sus compuestos optimizan el proceso de descomposición y aprovechamiento de los alimentos y, a su vez, facilitan el paso de los desechos a través del intestino. Ingredientes. 1 taza de agua. 250 mililitros. 1 cucharada de hojas de menta. 10 gramos. 2 cucharaditas de zumo de limón. 10 mililitros. Preparación. Pon a hervir una taza de agua y, cuando llegue a evolución, agrégale las hojas de menta. Tapa la bebida y déjala reposar 10 minutos. Luego, fíltrala con un colador y agrégale una cucharada de zumo de limón. Modo de uso. Toma 2 o 3 tazas de bebida de menta con limón al día. Consúmela después de comer platos copiosos. 2. Remedio para la tos. Los aceites esenciales de las hojas de menta ayudan a descongestionar el sistema respiratorio y, gracias a esto, son útiles para el tratamiento de la tos y los resfriados. Ingredientes. 1 cucharada de hojas de menta, 10 gramos. 1 taza de agua, 250 mililitros. 1 cucharada de zumo de limón, 5 mililitros. 1 cucharada de miel de abejas, 25 gramos. Preparación. Agrega las hojas de menta en una taza de agua hirviendo y tápala. Deja reposar la bebida durante 10 minutos y, posteriormente, cuélala. Añádele el zumo de limón y la miel de abejas. Y remueve. Modo de uso. Bebe la infusión en ayunas y repite su consumo a media tarde y antes de dormir. Toma el remedio hasta aliviar por completo la tos. 3. Remedio para las quemaduras superficiales. Los antioxidantes, vitaminas y minerales contenidos en las hojas de menta son ideales para promover el proceso de regeneración de la piel en casos de quemaduras superficiales. Los aceites naturales de la planta actúan como refrescantes sobre la zona afectada, reduciendo la irritación y el ardor. Ingredientes. 1 cucharada de hojas de menta frescas. 10 gramos. 2 cucharaditas de agua. 10 mililitros. 1 cucharada de miel. 25 gramos. Preparación. Tritura las hojas de menta en un mortero y, a continuación, mézclalas con el agua y la cucharada de miel. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!